que empezamos con advertencia de nuevo cuando le dé cuando cambia la escena de nuevo pues se van a escuchar un montón de sonidos estuvo fantástico no pasa nada nunca me lees sí que he visto que lo que estabas poniendo antes de pasar por Discord siempre paso en copiar el link y abro en el Opera da igual ya lo vemos así pues nada venga advertencia dura 6 minutos y 36 que no haya Pablo Pablo que no haya ninguna explosión por favor te lo pido advertencia 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 esto de advertencia es tu voz modulada me da un toque como que es tu voz ¿sabes? yo he bajado un poco el volumen por si acaso por si las explosiones que le ha puesto otro acento soy portugués soy portugués ahora me amo Clarisa no es broma soy la de siempre no os preocupéis bueno ya sé lo que queréis ¿ha puesto a Willy rescatando paradas de fondo? lleváis esperando mucho tiempo y aquí lo tenéis espero superarme de la vez anterior pero si no vaya intro currada ¿eh? aquí la imagen es tú empecemos no vale bien 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 mal 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 así no explosiones no cuando tu padre te cuenta un chiste malo cuidado empezamos ¿eh? tenía que caer ese tenía que caer pero ojo empezamos fuerte ¿eh? raptor está por aquí raptor se le deleitaría viéndolo si está por aquí raptor da una señal de vida no sé pon una señal así marciana de tu estilo está por ahí ese tío sabe de lo que habla también tenía que caer ta ta raptor ese tío ¿sabes? de lo que hablo tenía que caer también empezamos los dos primero bien 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 tratas de sobornar al cocinero con una galleta para que te dé el doble de postre el gilipollas este no ha querido cogerme además la galleta así que en la próxima jornada laboral le voy a meter una paliza y le voy a quitar su trabajo de cocinero lógico ¿no? cualquiera lo haría p.o.v. es la cuarta vez que llama ese teléfono spam no me cago en la puta el puto pablo ahí asustándome con el teléfono eh p.o.v. acabas de hablar tengo que coger tío tengo un montón de clips tengo que cogerlos y pues me habéis hecho bastantes que lo agradezco pues tengo que cogerlos y coger ahí una batería de clips y tirarlos todos en un vídeo con la persona que te gusta no sé qué digo hoy un glitch que tío que te lo juro que los últimos 10 minutos me he equivocado 8 veces hablando ese día fue increíble tío ese día fue increíble que me equivoqué hablando 7 veces ese día en el mismo minuto pasón oye como estás a la izquierda no se verá tu cara en los glitches oh cagada tío cagada cagada eso mira que me pasó la otra vez y me está pasando ahora de nuevo aquí ahí va bien yo creo que sin problema pero bueno lo hemos pillado quedan 4 minutos de vídeo bueno lo hemos pillado a media tiempo oye siento por no leerlo antes pero bueno ya he solucionado POV llegan las chicas de intercambio a tu instituto vale le pido el 20 le pido el 20 gente can you give me your 20 es un joke es un joke y con el rastro de fondo eh deja ya de diga mis amigos pensan que estamos scoring estamos scoring llegando sería así me suena mal ¿me entiendes? se cae se cae el torre ya pero no hostia a la cárcel son de los típicos cortos ahí pero la buena pildorita ahí en medio por delante de un sin techo delante de la puerta de la iglesia y no le das unos eurillos el sin techo no no me has dado no me diste no me has dado tío POV te castigan en el recreo por hablar en clase pero bueno que no me dejas salir ni hacer nada no me joda no me jodas tú gente como Pablo Starr Brandy y compañía saben lo que pasamos con ese glotis bugueado tío de hecho ahí fue cuando Pablo se ganó el VIP aunque sea moderador como no puede ser VIP un moderador al mismo tiempo pero fue epiquísimo ese directo tú POV estás de visita en el congreso de los diputados y llega un árabe con una mochila a ver qué pasa con el árabe solo digo que va a haber un Alak Abar muy buenas caballeros no he entendido que es un Alak Abar pero vale entiendo aunque no ya un Alak Abar ojo explosión de nuevo a quien le gusta una explosión al fighter por lo menos esta vez esta vez la explosión no me revienta el oído le daría el aplauso pero si le doy se me va a reiniciar el vídeo así que imaginémoslo aplauso aplauso feria jugando a un juego de un puesto y lo terminas automáticamente tu amigo ya hay ya hay clip de los de los de Marvel que eso ha sido de hace dos días se le ha currado fighter no tu padre no te ha visto no te quiere estás con estreñimiento en un baño público y tus amigos te presionan que no me deja echarlo que estoy de la alcachofa por favor alcachofa pero que no me deja echarlo no me deja echarlo que le estoy dando que no soy gilipollas POV la asistente inglés propone jugar a un juego un propajante hace un propajante hace un porjano a ver si nosotros somos los actores bien pero verlo aquí en streaming mal que me banean un porjano has dicho con ese cuerpecito madre mía que la puta cara de raptor es buenísima que ya acompaña pero bueno espérate que tenemos aquí al gato que como he sacado todos los vinilos que antes lo ha canjeado por ahí el hombre de paco eeeh eeeh claude mi vinilo que se está poniendo encima de ello y me lo jode cuidado cuidado con los vinilos raptor ha ayudado en este raptor es un mago tío es que yo de verdad que entendí por ham tío cuando me lo está diciendo yo no entendía pero como era pero hunt no pues yo entendía por ham la mente de raptor me toca el graciosillo que comenta todas las escenas en el cine se tenía que caer jajaja pero requiere valor y estupidez no mucha gente podría hacerlo yo si la bondad no se demuestra con palabras ¿qué? ¿qué? este es clip de raptor tengo que hacer cosas en general y hasta aquí la segunda edición espero haberme superado no olvides buenísima tú no me puede decir coruses o coru tal no me tiene que decir suscríbete al canal de querues de queruseno de coru rosquillas de yo qué sé de de suscribirse ahora aquí al canal del país de corusant pero nunca va a decir coruses a ver que ha puesto al final a ver que ha puesto al final que la otra vez puso ahí a unas waifus animescas bailando a ver qué pasa ahora yo editor saludo de forma cordial editor del canal eh qué nivel ya de la unidad alemana viva Alemania el trabajo de la bandería trabajo de la bandería eso es lo de Shakira hostia tú madre mía que hostia me explota la cabeza lo mejor del vídeo por ahora espérate vamos a ver qué más sigue trabajo de la bandería de coruses ojo cameo de cere madre mía que final epiquísimo eh mira haciendo flexiones con la máscara de cuando le eché la carta y bueno cuando se la echamos Raptor le echó la máscara la carta de la máscara y yo la de la de flexiones por favor necesito ver el final de nuevo eh necesito ver este final de nuevo feliz jornada de la unidad alemana el trabajo de la bandería trabajo de la bandería próximo servicio de la bandería y tatuado ¿saben el hombre? madre mía tú ¿pero qué has hecho Fighter? ¿qué has hecho con esta imagen? seguro que alguno lo va a poner en Twitter tío o lo que sea esta imagen es demasiado es que es demasiado tú es demasiado en fin bueno voy a poner aquí el sonido que claramente todo el mundo ha hecho bueno eso no esto buenísima Pablo a ver